Mirna Moncada de la Sociedad Civil manifestó que no deja de sorprender que en la misma fecha que es el lanzamiento de la coalición, como es el 25 de febrero, se vaya a realizar una marcha, por lo que insta a trabajar de manera coordinada. ¿Qué pasa? Que cualquier brecha, cualquier resquicio de desunión o de descoordinación entre la oposición de Nicaragua es inmediatamente un rédito para la dictadura. Porque entonces en la campaña brutal que se está montando de desunión, de dispersión, de descrédito para la oposición, estas manifestaciones de descoordinación lo que provocan es que las aproveche para decir, miren, si no están unidos, y una serie de comentaristas que yo no sé si inocentes o intencionalmente están continuamente dándole duro a la coalición y a las fuerzas de la oposición. La verdad es que en síntesis está bien que convoquemos la causa de los presos políticos una causa más que justificada, la causa de la unidad nacional es más que justificada, pero yo haría un llamado a todas las fuerzas, quien quiera que sea, para que toda acción se haga de manera unida, coordinada, para que no demos esa imagen de desunión para que no le demos oportunidad de más fraccionamiento a nuestra sociedad y para que las acciones tengan mucho más impacto del que se puede hacer cuando el llamado se hace de manera independiente. Moncada agrega que se debe liberar a los presos políticos. Es inaudito, es condenable los presos políticos, toda la gente sabe que es una patraña horrible, ninguno de esos muchachos y muchachas tienen por qué haber estado presos, ni mucho menos continuar presos. ¿Y esto qué pasa? Que encima de que son completamente injustas, el acoso a sus familias, el acoso a los familiares, el acoso hasta a los amigos de estos muchachos que han sido excarcelados, mal llamado, excarcelados porque siguen presos en el territorio nacional, siguen presos en su casa. Entonces eso es inaudito, es condenable y es punible, ya sea por el derecho nacional y por el derecho internacional. Y si consideramos otra cara macabra, digamos, que tiene esta violencia, que la ejecución y sobre todo ejecuciones selectivas en el campesinado y ahora ejecuciones a los pueblos indígenas, esto es inaudito. Noticias 12, Darlene Telles.